Vincenzino Montella, pero no pudo ser, podría ser un buen revulsivo en la segunda parte, no sé cuántos minutos tiene en las piernas. Y Zapata actúa de... Zapata ha utilizado a la Barzalli, podemos decir, ¿no? Sí, exacto. Al final es un central derecho que se escora de algunos pasos por la banda izquierda y derecha y se convierte en un lateral. Un lateral que seguramente no es un lateral que empuja. ¡Uy, Dybala! Al palo cortigazo del argentino. Gonzalo, el pibito de Iguain que buscaba el palo izquierdo de Donnarumma, se estiró de manera elástica, plástica. El cancerbero del Milan, ojo que la vuelve a tener. Otra vez Iguain, Dybala, Dybala. Ah, sale rebotado por Romagnoli. Abajo Donnarumma, bueno, ha salvado dos Donnarumma y Andrea. Sí, uno por lado, uno por la derecha al principio, ahora este de Iguain que tampoco era demasiado sencillo. Paso firme al frente para ir con el balón hacia Dani Alves. Dani Alves para Dybala en el balcón del área. Alves para Benatia. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Sí, lo han visto bien, es Benatia! ¡Ah, el central ante la parsimonia y la pasividad de la defensa del Milan! Incomprensible cómo le puede llegar el balón a Benatia. Fíjense, no había fuera de juego, estaba en línea. Se le queda la bota enganchada a Romagnoli y ahí revienta la portería de Donnarumma a Bocajarro. Inaugura el luminoso Andrea. El primero del partido. Llega para la Juve. Llega el primer gol. Juve 1. Benatia. Milancero. Te dice muchísimo sobre la mentalidad de la Juventus y en un pase así, el central suplente, porque no es tampoco un habitual titular, entra así y se viste por una noche de Higuaín. Control perfecto y luego disparo potentísimo ahí. El pobre Donnarumma no puede hacer nada. Lo ha fusilado. Esto de recuperar la Juve, la saca bien de primeras. ¡Ojo de lo feo que tiene el campo por delante! Arranca la moto del catalán. Ahí va de lo feo. De lo feo por dentro. De lo feo para Baca. No es fuera de juego. Baca. ¡Gol! ¡Lazo! Del Milan. En una jugada que salió como una exhalación, como un pollo sin cabeza. Salió de lo feo a la carrera y el pase al espacio medido al dente. Y que lado pulcro, nítido, clarividente, perfecto. Fíjate. Y por un pie. Puede haber fuera de juego. Hoy Baca adentro. Acaba liquidando la portería de Buffon. Marca Baca. Marca el colombiano. Empata el partido. Mudece el Juventus de Estadio. Marca el décimo tercero. Esa temporada el décimo segundo en Liga. Juventus 1. Milan. Baca 1. Bueno. Podría ser fuera de juego para centímetros, pero muy complicado para verlo. Y lo dicho. Si Deulofeu se centra en jugar al fútbol en lugar que simular. Es un jugador que marca la diferencia. Asistiendo a un Baca que ha vuelto a ser Baca. De verdad se explica este empate. Una Juventus que empezó a gestionar demasiado temprano, según mi opinión. Que amilita ya el lanzamiento. Silbato en boca. Da el ok. Da el visto bueno. Ahí está Pjanic. Preparado para rematar. Va Pjanic. Y... Zonaruma. Bueno. Vaya face to face entre el lanzador. Y... Y Cancerbero. Sí. Nada sencillo. Chuta de forma envenenada también. Pjanic. Y el otro lado. Posición de zurdo. ¡Uy! El centro cerrado y casi Baca. Acaba siendo el que mete el gol dentro. Y le pide mano, ¿eh? A David Emasa, a los jugadores de la Juventus. Vemos a la repetición. No, no parece que le tocan la mano, ¿no? Incluso si toca la mano antes golpea la rodilla. Entonces me parece imposible pitar. También para la Roma, ¿no? Porque hubo el cambio entre García y Spalletti. El Napoli dominó. Hubo semanas también donde la Fiorentina de sorprendente, Pablo Sosa, estuvo en la cumbre. ¡Cuidado! ¡Ojo Piaka! ¡Madre mía! En el problemón que se ha metido de siglo por no despejar bien este balón. Y Piaka que ha perdonado porque ha cruzado el balón en demasía de la portería de Donnarumma. No había fuera juego del croata. Y estaba habilitado. Pase atrás, ¿no? Mira, he tenido una grandísima ocasión. Un regalo milanista en el croata. Creo que Zico, Platini y Baggio eran algo mejor. A Susao era buenísimo, por cierto. Pero diría que es otro nivel. Baggio, que se inspiraba declaradamente a Zico. Y Platini era increíble porque era un hombre común y normal que enseñaba todo como si fuera muy, muy sencillo. Pero también sus faltas parecían banales. Y Rosoneri encuentra a Pianic para Kedira. Kedira abriendo la banda para Litzteiner. Más pegado a la calda, Dani Alves. Le salta la presión de siglo. Encuentra entre líneas al pico del área. Divala. Divala filtra balón para Kedira. Kedira le pega. Kedira a Donnarumma. ¡Ojo, que ojo! Iguain, Iguain. Madre mía. Qué acrobática, qué chilena probó Iguain en segunda jugada. Y Donnarumma, otra vez más, Andrea. Dos seguidas. Qué porterazo la manda Körner. Gran protagonista aquí. Buena parada sobre Kedira. En 3-2-1 se saca la chistera, una acción de gol. Y Donnarumma que reacciona también en 3-2-1 para salvar a su equipo. Sí, increíble la rapidez con la cual se posiciona otra vez. Ahí fue donde empató y donde perdió la oportunidad de meterle mucho más terreno de por medio a la Roma. Que perdió 1-2 ante el Nápoles. ¡Ojo, disparo! De Sosa reaccionó Buffon. Escupió el balón hacia el lateral. La gana Ayocampos antes de que salga por línea lateral. La salva. El balón para el argentino Sosa. Ya, John Ligi Buffon que ha sido providencial. No ha sabido controlar el balón. Ha habido un momento donde Dorofeo podía apoderarse del balón y gestionarlo. Pero demasiada prisa. ¡Ojo, disparo! De Poli. Se va muy desviado. A la izquierda del arco de Buffon. A Samoa arranca por dentro. Sigue Samoa. Sigue con la garaboda Samoa. ¡Uy, la falta! Y a la calle. A la calle Sosa. Segunda María. Lo tiene claro, ¿eh? Roja para Sosa. Clara. La segunda de Sosa. Ahí Poli. ¿Ves cómo encoge el pie? Pero Sosa nada. Va a barrer a Samoa. Me parece que se inmola para el equipo. Que se sacrifica sabiendo que lo va. Mira, Dani Alves. ¡Para Iguain! ¡Donaruma! ¡Viene el Instainer! ¡Ojo que sigue bien el balón! ¡Piden manos! ¡Piden manos en el siglo! ¡Penalty! 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 Evidentemente no soy de ninguno, ¿eh? Pero es que es clarísima. Y increíble. El futuro de la portería. El futuro de la delantera argentina. ¡Divala! ¡Va! ¡Divala! 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 ¡Por qué poquito adivinó el cancerbero! ¡Pero Divala es Divala! ¡Y metió el gol que le da tres puntos! ¡Y tres cuartos de Scudetto ante un Milan que resistió hasta el último momento! ¡Pero desde el punto fatídico! ¡Divala es muy Divala! ¡Y no falló! Donnarum adivinó. ¡No pudo parar el penalti! ¡Final! ¡Tremendo! ¡Tremebundo! ¡Estratoférico descomunal! ¡Marca la Juve! ¡Juve 2!